Bueno, niña, ¿en qué? ¿Los hemos preparado? ¿Sí? Venga, vete cerca de caminando, apoyando sin apoyar. Tú decides. Muy bien, aquí, hasta el orden del mismo. Vale. Ahora, ¿qué consiste esto? Esto consiste en que pongas los bastones un poquito más cerca del daño, un poco más separados, no tanto, no. Ahí, perfecto. Aquí, aunque puedas apoyar, el pie en barro siempre va a estar como una típica, ¿sí? Entonces, esto, al principio, pues, un poquito, pero luego, que se acoges un poco más cerca. Tienes que apoyarte sobre los bastones y saltar con el pie bueno al daño siguiente, apoyándote solo en los bastones que están en el daño abajo. Venga, tú mismo. Perfecto. Ahora, ponte de pie, subes los bastones, muy bien. Los ajustas otra vez, a la proximidad, arriba, otra vez. Fantástico. Venga, otro más. Oye, chachi, nada, portamos, que ya enseguida llega el mal. Uno. ¿Cansado? Bajamos. Venga, perfecto, chachi. Bueno, mira. Ahora, para bajar, hay una misma diferencia. Lo primero que bajamos son los bastones, después acercamos la pierna mala, y después ya, baja, o sea, sin apoyar, no hace falta apoyarla, apoyamos ligeramente, que en tu caso puedes. Y después ya, bajamos la pierna. Entonces, acércate. Lo primero, ahí. Baja los bastones. La pierna mala, asoma por delante. Se agacha. Y ya, baja el otro. Procura no apoyar. Vamos a intentar ser apoyar. Baja los bastones. La pierna mala, por delante, por delante. Y el otro. Ahí, muy bien. Sin avanzar tanto, un poquito. La pierna mala, por delante. Fenomenal. Un poquito. Lo has pillado. Todo tuyo. Bueno, pues con esto, acabamos las muñecas.